Pese a marcar un nuevo mínimo intradía anual, el IBEX 35 ha conseguido recuperarse hacia el final de la sesión hasta cerrar totalmente plano. La banca ha sido el principal impulso para el selectivo este martes, especialmente CaixaBank, que cierra como el mejor valor del IBEX con una subida del 4,4% tras un informe positivo de los expertos de RBC en el que le mejoran su precio objetivo. También hay que destacar las ganancias para Bank Inter del 2,2% o para Bankia del 1,5%. En cambio, Técnicas Reunidas cierra como el valor más bajista en esta sesión con una caída del 3,2% junto con Mediaset que ha caído casi un 3%. En el mercado continuo hay que destacar Telepizza que cierra con caídas superiores al 6% tras anunciar ayer sus resultados semestrales y advertir de que había reducido su beneficio en un 39% por la alianza con Pizza Hut. En cuanto a Europa, jornada de fuertes caídas entre los grandes índices europeos, especialmente para el CAC 40 y el DAX 30 que cierran, con pérdidas superiores al 1%.